Ya estamos de regreso en la parte final de Panorama 360, pero no podemos irnos sin proponerles las siguientes conclusiones. La primera, el negocio de las criptomonedas y del blockchain son una oportunidad, pero también una amenaza. Sin duda alguna, como lo han explicado nuestros invitados, representan una oportunidad de agilizar los negocios, de bajar las tasas de transacción y de generar privacidad en las transacciones entre particulares. Pero eso también representa una amenaza en el sentido de la incapacidad y la posibilidad de fiscalización estatal, así también como el impacto medioambiental, que hasta ahora ha sido muy poco medido y alcanzado para saber el impacto real en el medioambiente a través del consumo de energía, como no lo explicaba Jonathan Ordóñez. Segunda conclusión, el tema del ciberdelincuencia. China, por ejemplo, cuando lanzó su primera criptomoneda, tuvo que regresar o retraerse de su decisión rápidamente cuando se dio cuenta que al menos el 10% del dinero acumulado en su criptomoneda que intentaba comercial fue robado por delincuentes cibernéticos. Sin duda alguna, el reto más grande de este tipo de comercio es el tema de la seguridad, donde hasta ahora ha habido ya algunos incidentes o incluso pérdidas por más de 225 millones de dólares, solo en el caso de China, en el año 2017. Y por último, la conclusión tercera. Nuevas tecnologías para reglas viejas. El blockchain, el negocio con las criptomonedas también, no deja de escaparse a una de las reglas más antiguas del comercio, que lamentablemente no tiene buen impacto, que es la especulación. Y en ese sentido, las personas pueden confiar en una criptomoneda por especular o porque creen que va a ser el medio de transacción definitiva del futuro. Ya sea que usted lo haga por especulación o sea que lo haga por creer y confiar en este sistema, lo más importante es asumir el reto de educarse y entender mejor el negocio. Porque en la medida que entendamos este negocio y nos adaptemos más rápidamente a él, podremos alcanzar una ventaja competitiva con nuestros competidores. Esperamos con este programa poder haber aclarado un poco más sobre esta tecnología y que usted pueda tomar decisiones sobre sus inversiones, entender el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Por nosotros es todo. Muy buenas noches y lo esperamos en el próximo programa de Panorama 360. Solo por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. ¡Gracias!